Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma tu cinta, la plata, con un vaso, puso bellaca Humo de la mata y no se atrapa, vacila mami De eso se trata, si tú eras mi gata Cortamos la plata